¡Bien, chicos! ¡Tenéis que ir a buscar a Riku y a Kaigri! ¡León y los otros también son nuestros amigos! ¡No te preocupes! ¡Aquí ya hay mucha ayuda! ¡Nosotros nos encargamos de esta batalla! Pero... se lo prometí a León. ¡Donald! ¡Guffi! ¡Ojeta Sora y marchaos! Riku. Kaigri, dadme un poco de tiempo, ¿vale? ¡Maestra! ¡Entendido! Partiremos en busca de Riku y de Kaigri. ¡Bien! ¡Id con cuidado! ¡Gobito vivo, maestra! ¡Esperad, chicos! ¿Sora o vendrás? ¡Vendrás con nosotros, te guste o no! ¡Vamos ahora! ¡Tienes que ser nuevo! ¡De acuerdo! ¡Vámonos pitando! ¡A la lanche! ¡Lo siento, majestad! ¡Espero que nos perdonéis! ¡No! 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 ¡Esto es! ¡Eh, chicos! ¡Se os ve muy contentos! ¡Qué contigo! ¿No estabas tú trapicheando en el inframundo? ¿Cómo ha entrado un pardillo semejante en la Organización 13? Seguro que ni sabes luchar. ¡Pero me saco así! No hay que juzgar a nadie por las apariencias. ¡Oh! ¡Mira que les dije que no me liaran en este marrón! ¿Quién es este pirado? Recuerda que la Organización está compuesta por incorpóreos. Ya. Sin corazón. ¡Sí que tenemos corazón! ¡Dame cuartelillo! ¡Vamos en barras! Silencio, traidor. ¡Baila agua! ¡Baila! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma! ¡Baila agua! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te gusta! ¡Va la agua, valla! ¡Toma, Elsa! ¡Eso es! ¡Toma, Elsa! ¡Te gusta! ¡Toma, Elsa! ¡Despite! ¡Refazte! ¡Te gusta! ¡Toma, Elsa! ¡Toma, Elsa! ¡Toma, Elsa! ¡Toma, Elsa! ¡Toma, Elsa! ¡Eso es! ¡Va la boca! ¡No puede ser! ¿Alguien de la organización quiere ser el próximo? ¡Ah, sí! ¡Vamos, probantes! Sí, tenemos que ayudar a nuestros amigos. Oh, perdón. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Estáis aquí! ¡Tenéis muchos amigos a los que ayudar! Así que será mejor unir fuerzas y acabar con esta batalla de una vez. ¡Sí, no me está! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Goofy! ¡No! ¡Ay, no! ¡Saca picante! ¡Ay, tenemos que levantarte! ¡Vamos, despierta! ¡Goofy, eso vale o mal! ¿Goofy? ¡Goofy! Esto no está sucediendo. No puede ser verdad. No puede. ¡Bajarán por esto! ¡Goofy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡En marcha! ¡Yo ayudaré! ¡Bien! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Eso es! ¡Toma eso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma eso! ¡Como no se va a hacer. ¡No! ¡Toma eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!